¿Se imaginan una supercomputadora con 200 consolas PlayStation? Existe. Bienvenidos a OnMyGeekExpress. NVIDIA, la mundialmente famosa empresa que desarrolla tarjetas gráficas, presentó un computador para automóviles que reconoce rápidamente los objetos que hay en la ruta a medida que te desplazas. Su nombre es NVIDIA Drive y la gracia es que puede distinguir distintos vehículos, además de peatones, objetos en la ruta e incluso ciclistas. Con esta tecnología se espera acelerar la creación de automóviles autónomos. Audi será una de las empresas que comenzará a probar NVIDIA Drive y ya trabaja en un prototipo que recorre 900 kilómetros entre California y Las Vegas. ¿Qué puedo hacer con 200 consolas PlayStation? Muchos quizás respondan, harás felidas a 200 niños, pero no es así. Eso porque el físico Gaurav Kana de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos creó una supercomputadora con esas 200 consolas de Sony. Según Kana, la ciencia está cara y no hay dinero para un servidor poderoso, por eso creó el propio con estas consolas. La supercomputadora de consolas es utilizada para la investigación científica sobre ondas gravitatorias y agujeros negros. 2004 BL86 es un asteroide que fue descubierto el 30 de enero de 2014 por el Lincoln Near Earth Asteroid Research. A casi un año de ser visto por primera vez, 2004 BL86 pasará a unos 1.2 millones de kilómetros de nuestro planeta el próximo 26 de enero. Esta distancia para los científicos es crítica, pero no se asusten, no representa un peligro para nosotros. Este asteroide podrá ser visto en el hemisferio norte de nuestro planeta con un telescopio menor o con unos minoculares potentes. Selfie es sin duda la palabra más buscada del internet del pasado 2014 y sin duda seguirá siéndolo este 2015, sobre todo con iniciativas como las de la Universidad City Leap College del centro de Londres. Ellos realizarán un curso llamado el arte del autorretrato fotográfico, cuestión que pretende mejorar la comprensión crítica de una fotografía tomada por uno mismo, o sea la selfie. No sabemos exactamente quién podría gastar dinero en este curso, o de selfie, pero la universidad está convencida en que llamará a muchos a participar de él. Visiten ohmygeek.net para ver este y todos los capítulos de Oh My Geek Express. Que estén muy bien. ¿Qué mejor que tener unos audífonos lindos con almohadillas de cuero? Y que fuera de una cuestión estética son cómodos de usar, aíslan el ruido y más encima inalámbricos. Así son los Philips SHB7000 con micrófono incorporado para incluso contestar la llamada a tu celular y hablar directamente desde ellos, todo conectado por Bluetooth. Además de sus botones laterales, puedo controlar las llamadas y todo lo que escucho. Philips SHB7000, lo mejor que puedas tener en tus oídos.